Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Marco de marcoayuso.com. Bienvenidos a la sesión de reposición. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a la sesión de reposición de los días 6 y 7 del reto Yo me quedo en casa y emprendo, que fueron la semana pasada, el fin de semana anterior, no el que acabo de terminar, sino el anterior. Por ahí tuve algunos problemitas con la tecnología, y bueno, pues fueron un par de días que no se grabaron o que se quedaron con muchos problemas de audio. Y entonces desde el principio les hice la promesa de que quería volver a compartirles esa información para que la tengan en un solo lugar y la puedan consultar. Recuerden que los lives terminamos este domingo, el domingo 19, va a ser el último día del reto, pero los videos van a estar disponibles mientras dure la emergencia, hasta que las autoridades nos digan ya pueden salir. Hasta ese entonces todos estos videos van a estar disponibles. Y entonces, bueno, quería que tuvieran en un solo lugar esta información. No sé cómo vayan con sus notas. Si tengan, bueno, si me escuchan bien, Instagram supongo que sí, no hay ningún problema, nada más por favor avísenme si me ven bien. Y en Facebook también. Hoy no estamos en YouTube porque era demasiado complicado, quería hacer una prueba diferente utilizando otra plataforma directamente de Facebook. Entonces estamos solamente en Facebook, en vivo, y la grabación sí va a estar disponible en YouTube. Gracias, Instagram. Entonces, bueno, voy a irme de volada. Hoy en esta sesión en particular no voy a contestar ninguna pregunta. Solamente les quiero compartir esa información para que la tengan, insisto, para que la consulten. Si tienen alguna pregunta al respecto de lo que hoy les voy a platicar, del resumen de las sesiones 6 y 7, de los días 6 y 7, por favor dejen su comentario, dejen ahí la pregunta o háganmela de manera privada y con mucho gusto se las respondo después. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. El día 6 se trató de los 5 pilares más ideas de cosas que yo haría. Por la dinámica de esta sesión no vamos a hacer la parte de las ideas. Tal vez terminando el reto por ahí haga yo una sesión específicamente dedicada a darles ideas. pero ahorita quiero enfocarme en los 5 pilares que es la sesión 6 y después en cómo saber si nuestra idea de negocio es una buena idea de negocio. E insisto, la parte de las ideas ya después las compartimos en otro día. Podemos hacer otro live en donde yo les esté compartiendo este tipo de información. Y gracias, Facebook ya me confirman. Todo bien, todo en orden, perfecto. Nan, Ángeles, Cristina, muchas gracias. Entonces, a ver, el día 6 fueron los 5 pilares. Espero que la gente que ha seguido en vivo ya los tenga presentes si están viendo este video por primera vez. El modelo que yo utilizo para ayudar a las personas a emprender está basado en 5 modelos, emprender en internet. Y gracias, gracias a todos los que se están conectando. Acuérdense que esta no es la sesión normal, esa la vamos a hacer al ratito, a las 7 de la noche. Los 5 pilares es esta idea de ir construyendo sobre la base del pilar anterior, ir construyendo un proyecto. Algunos de ustedes me han preguntado, hace ratito hubo una persona de Argentina que me decía, es que ¿cómo le hago? Ya tengo unos libros de una persona para vender, ¿cómo le hago? Y mi respuesta fue, por favor, checa todo el reto, ve los videos del reto, porque es precisamente lo que puedes hacer. La forma más simple es, pues, ponte a aventar publicaciones, a ver quién te responde. En una de esas vendes algo. Pero si queremos hacer algo en forma, necesitamos seguir esto. El pilar número 1 es el que yo llamo el pilar de los fundamentos, que responde a 4 preguntas. Tenemos que responder esas 4 preguntas para poder tener un proyecto sólido. Empezamos por el por qué, por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Esta es la razón de ser del proyecto, el propósito, la parte bonita, la parte romántica. Eso que nos va a hacer seguir cuando las cosas se pongan complicadas. Después de ese por qué, viene la segunda pregunta, que es el cómo. ¿Cómo quiero construir mi proyecto? Esta es la parte, aquí hay 2 cómos que podemos responder. El primero es, ¿qué modelo de negocio quiero seguir? Quiero vender información, quiero, no sé, hacer una mezcla de offline y online, que eso, bueno, la parte offline a lo mejor ahorita no se puede llevar a cabo al 100%. Pero al mismo tiempo, la gente que ya ha respondido el test de la pasión y el test de la pasión para negocios, sus pasiones de negocio normalmente tienen que ver con ese cómo, que es las cosas o los lineamientos, los límites bajo los cuales queremos construir nuestro proyecto. Por ejemplo, una de mis pasiones de negocio es estar en aprendizaje constantemente y cuando dejo de tomar cursos, de pronto tengo etapas en donde a lo mejor no estoy tomando ningún curso, ninguna certificación o por X o Y razón no estoy leyendo, al cabo de los días o semanas empieza esa sensación de quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. ¿Cómo? Muchos de ustedes, ya los voy conociendo, cuando encuentro un tema me pico, me clavo en ese tema y empiezo a buscar todo lo que pueda yo aprender porque esa es una de mis pasiones. Si construyo un proyecto que no me permitiera hacer eso, ahí es en donde viene la desconexión. Y ustedes, puede ser que a lo mejor una pasión es viajar, una pasión es utilizar la tecnología o ayudar a las personas, etc. Entonces ese cómo nos empieza a ayudar a definir la tercera pregunta que es ¿qué voy a hacer? Cuando alguien me pregunte y por ahí muy poquitas personas me han pedido la fórmula del discurso de elevador, ese discurso de elevador es para que respondamos cuando alguien nos pregunta ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Si en lugar de decir, uh, bueno, pues es un poco complicado, déjame te explico, o la de moda, ¿no? Soy coach, que además mucha gente lo escribe como couch, ¿no? Soy sillón, es lo que dicen muchos, C-O-U-C-H en lugar de C-O, ¿no? Sí, C-O-A-C-H, es la forma correcta. Entonces muchos dicen que son sillones, no coaches. Pero además a la gente no le importa que seas coach o no, lo que quieres es un beneficio. Y ese es precisamente el círculo del porqué o la pregunta del porqué. Y finalmente, que esto es un poco, se los decía, es un poco de polémica, puede ser que sea el inicio de todo o lo podemos responder al final, es ¿a quién queremos ayudar? Ajá. Si les debo, que Kari dice que les debo la fórmula, porfa mándame un mensajito, según yo ya no debía nada y mira. Entonces mándenme un mensajito por ahí y con mucho gusto les comparto la fórmula para que vayan desarrollando su discurso de elevador. Entonces ahí están las cuatro preguntas, ¿no? ¿Por qué, cómo, qué y a quién? Ese a quién es mi cliente ideal, la persona a la que quiero servir. Se los decía, lo ideal es hacerlo incluso con nombre y apellido, foto, una historia de vida que nos permita definir perfectamente quién es esa persona a la que queremos apoyar y ayudar. Entonces ese es el primer pilar, fundamentos. Sobre esos fundamentos, lo siguiente no es crear productos y venderlos. Lo siguiente es definir en dónde quiero estar, cuál va a ser mi presencia en internet. Y eso, acuérdense que es ideal y principalmente tener un sitio web que lo podamos cambiar por un modelo de landing pages, que sea la entrada a un funnel o a un embudo. Pero idealmente es tener una página de internet en donde podamos compartir nuestra información bajo nuestros propios términos y que todo lo que hagamos en medios sociales apunte a ese sitio web. Que si deja de ser relevante Facebook o deja de ser relevante Instagram o empieza a ser relevante ahora TikTok, que podamos movernos hacia todas ellas, pero el centro de todo lo que hagamos sea nuestro sitio web. Y después los medios sociales, lo ideal es enfocarnos en uno o dos máximo al principio y una vez que dominemos los contenidos, que tengamos ya una estrategia que funcione, que conozcamos a nuestras audiencias ahí, entonces sí ya nos podemos mover a otro. Porque si no, nada más estamos desperdiciando recursos, tiempo, energía y no funciona al 100%. No veremos resultados. Esa es la parte de presencia y significa, el pilar de presencia significa construirlo. Todavía no estoy, todavía no publico, todavía no le aviso a la gente que ya está. Lo construyo sobre esos fundamentos. ¿Ok? Después viene el tercer pilar y el tercer pilar es el de crear una comunidad. Esa creación de una comunidad viene como consecuencia del contenido que vamos a aportar. La regla general es, hoy le dije a alguien, a Nati, le dije, las reglas son para romperse. Mi regla es nueve contenidos de valor por uno de venta. Es que es demasiado. Bueno, prueba otra cosa. Prueba tú tus propias reglas. Hazlas. Lo que sí te puedo decir es que si haces nueve contenidos de venta por uno de valor, las cosas no te van a funcionar. La gente va a decir, este lo único que quiere es venderme, no me está aportando absolutamente nada. Pero es crear contenido que hable a los oídos de nuestros clientes, que sea perfectamente claro que los conocemos, que sabemos cuáles son sus problemas, sus dolores de cabeza, las piedritas en el zapato. Aquí compartimos nuestra historia y estratégicamente creamos contenidos que van a llevar a las personas a través de esta escalera, se acuerdan de la escalera de contenidos, a través de esta escalera en la que las personas se van haciendo conscientes primero de que tienen un problema, después de que hay soluciones a su problema, después de que nosotros somos una posible opción y finalmente que decían comprar o pagar por nuestros productos y servicios. Y eso lo vamos a hacer a través de contenido. Crear conexión, una relación, que las personas se conviertan en fans o super fans de lo que hacemos para que eventualmente puedan convertirse en clientes de lo que estemos ahí para ofrecer. Después de ese pilar, viene el pilar del correo electrónico, del email marketing, que es el que hemos estado cerrando esta semana, hoy en los lives en vivo a las 7 de la noche, nos toca el último tema de correo electrónico para ya pasar a la parte de monetización. Pero el correo electrónico es la base de un... Fíjense, todavía no estamos aquí ya en el punto de vender. Seguimos construyendo y seguimos creando una comunidad. Mi respuesta a la chica que hoy me preguntaba sobre cómo vender el libro fue precisamente eso. Necesitas una comunidad, necesitas gente que tenga ese problema. Porque si solamente vas a aventar la promoción en Facebook, pues tal vez alguien te va a responder. Si te metes a un grupo a publicarlo, pues en una de esas otros tantos responden y tal vez el administrador del grupo decida expulsarte. Pero al final, la inversión a largo plazo, y esto espero estarlo comunicando adecuadamente en los retos, en los lives de los retos, es necesitamos construir algo a largo plazo. Necesitamos tener una comunidad de personas que reaccionen a lo que nosotros hagamos, que estén comprometidas con nuestro contenido, con nuestra participación, con lo que les aportamos, para que cuando venga el momento de vender, cuando venga el momento de ofrecer, hayamos ya creado esta cuenta social, esta cuenta de banco social, en donde hayamos hecho suficientes depósitos para que podamos hacer un retiro a través de una oferta. Y el correo electrónico es básico. Lo vamos a hacer, la gente lo sigue revisando, la gente sigue utilizando el correo electrónico. Las estadísticas nos dicen que es uno de los medios que mejor retorno de la inversión nos da. Y hay que tener una estrategia, un uso estratégico detrás de esto. No es nada más un boletín que enviamos todos los sábados, o los miércoles, o los jueves, o lo que sea. Es una estrategia de contenidos, es una estrategia de llevar a las personas por el caminito que a nosotros nos interesa que sigan, porque sabemos que ese es el caminito que les va a ayudar. Y finalmente, el pilar de la monetización, que es en donde vamos a entrar a los distintos modelos, opciones que existen, principalmente para vender información o beneficiarnos de vender información. Pero bueno, podemos aplicar para muchas cosas. Sé que hay mucha gente de muchos otros sectores. Y lo que he estado intentando hacer con todos los lives es ayudarles a tener ideas de todas estas, para todos y cada uno de sus proyectos. Esos son los cinco pilares. Esos son los que yo baso mi trabajo y en lo que basamos este reto. Nos hemos ido metiendo a fondo a cada uno de ellos, pero en el día 6 les presenté este modelo. Y bueno, después les di algunas ideas de qué podían hacer. Insisto, eso no lo vamos a hacer como tal ahora. Tal vez la próxima semana lo podamos hacer, pero por lo pronto era compartirles eso. Y el día 7, en el día 7, platicamos de si nuestra idea era una buena idea de negocio. Nuestra idea de negocio en internet tenía futuro o no. Muchos de ustedes me han hecho esa pregunta en alguna u otra versión. Me comparten su idea, me comparten lo que están haciendo, lo que están pensando y me dicen, ¿Cómo ves, Marquito? ¿Es buena idea o no es buena idea? Y mi respuesta siempre ha sido, las ideas son buenas. Lo que necesitamos hacer es enfocarlas adecuadamente, porque ya se los dije muchas veces, la gente no va a pagar porque algo nos apasione, nada más porque sí. Va a pagar porque a través de nuestra pasión le aportemos valor, hagamos mejor su vida, le solucionemos un problema. Entonces, esa es la parte estratégica de enfocar nuestra pasión, nuestra idea hacia el cliente. Y la otra es que necesitamos actuar sobre esas ideas. No podemos nada más tener ideas porque entonces las ideas no son buenas, las ideas no sirven para nada. Necesitamos aplicar, necesitamos hacer y cuando empezamos a hacer es que las ideas se empiezan a valorizar. Porque si no, de verdad, no es nada, no es absolutamente nada. O sea, ¿cuántos de ustedes han tenido ideas que dijeron estaría genial algo así? Y dos meses después, seis meses después, un año después, ven a alguien, una empresa que ya está haciendo eso. Yo no de los, así de los, no quiero decir que haya sido el único que tuvo esta idea, pero yo me acuerdo perfecto de niño que les decía a mis papás cuando llegábamos a Plaza Satélite que estaría increíble que te lavaran el carro mientras te quedabas estacionado haciendo tus compras o comiendo y yendo al cine. Y hoy no nos podemos imaginar, al menos en México, no, este, no ubico otras partes como tal, pero seguramente es similar. No nos podemos imaginar un centro comercial sin personas con sus carritos lavándote el auto mientras vas a hacer tus compras. No estoy diciendo que yo fui el genio que tuvo esa idea, pero sí tuve, o sea, sí, todos hemos experimentado algo similar en donde tuvimos, ¿no? Un flashazo de algo que podría ser interesante, no hicimos absolutamente nada, alguien más sí tomó esa idea y actuó sobre ella. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, fuera de eso, pues, por supuesto, hay nichos de mercado que son mucho más exitosos, que son mucho más rentables. Hay otros que son un poquito más complicados a lo mejor, pero al final hay cosas que podamos hacer como pasitos que podemos tomar para asegurarnos si en internet nuestro proyecto tiene futuro o no, o qué necesitamos ajustar para que tenga realmente futuro. Entonces, algunas cosas que les compartía en el día 7 es, primero, que no pretendan encontrar la idea de negocio en donde no hay absolutamente nadie más haciéndolo, porque eso lo más probable es que más que una oportunidad de negocio sea un foco rojo. No hay nadie que lo está haciendo. No es necesariamente señal de que tengas la extraordinaria idea, sino que más bien no hay ahí un mercado lo suficientemente grande y atractivo para que nadie entre. Entonces, cuidado con eso. Puede ser. Y si le super pegan, genial, me escriben y me dices, Marquito, estabas equivocado, yo tuve una idea que nadie hacía y ahora soy archimillonario. Ojalá me inviten al menos un café para platicarme lo que hacen. Segundo, que no lo opuesto de esto. Si hay alguien más haciendo lo que yo hago, que me han escrito varios de ustedes, oye, es que la verdad es que yo ya vi ahí alguien que lo está haciendo o cómo pretendo hacer algo que ya hay muchísima gente haciéndolo, esa es buena señal. Si hay muchos coaches, health coaches, que se puso súper de moda, es porque hay un negocio, es porque hay una necesidad. La gente necesita alimentarse mejor, sentirse mejor con su cuerpo, cambiar su relación con la comida, con su cuerpo, verse mejor, sentirse mejor. Ahí hay un nicho interesante, un nicho dispuesto a pagar. Vamos a llegar por nuestra rebanadita del pastel. No necesariamente queremos el pastel completo. Con una rebanadita es suficiente. Después, la competencia en internet hay que pensarla en comunidad. Más que pensar en que hay alguien que nos va a quitar, que nos va a robar y demás, necesitamos pensarlo como esa oportunidad de crear una comunidad. Cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos una historia diferente, tenemos algo que aportar diferente. Por lo tanto, juntarnos con otras personas que hacen lo mismo nos hace más fuertes. Nos hace llegar a más personas, que nuestro mensaje, que eso en esencia es lo más importante, compartir un mensaje, compartir una idea y que la mayoría de las personas lo reciban y se beneficien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Siempre, especialmente cuando estamos en un nicho competido, la excelencia, el servicio y la congruencia entre lo que dices, lo que haces, lo que comunicas, te van a hacer destacar. Siempre. Están los grandes que ya están ahí, que tienen muchos años y el que estén ahí no significa que siempre van a estar. Eso es uno. Pero la otra tampoco significa que no puede llegar nadie a estar igual, de reconocido, de famoso, de exitoso en su negocio o incluso más todavía. Si haces las cosas correctas, por supuesto que tienes cómo estar ahí. Y finalmente, la idea que yo les compartía, que se los dije también un poquito más adelante, cuando empezamos a hacer cuentas, nos damos cuenta que no necesitamos tantas personas como parte de nuestra comunidad. Muchos de nosotros, con unos poquitos clientes, pagando la cantidad correcta por nuestros productos o servicios, con eso tendríamos más que suficiente para complementar a lo mejor otro ingreso, para iniciar o para incluso renunciar si es que tenemos un trabajo y dedicarnos a esto o tener ya un ingreso interesante. Entonces, tampoco se trata de tener cientos de miles o millones de clientes con 25, 50, 100 clientes como máximo. Si hacen las cuentas, se van a dar cuenta que podríamos recibir una cantidad de dinero interesante. Entonces, ya entrando en el tema de lleno, ¿cómo podemos saber si mi idea de negocio es una buena idea de negocio? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es entender lo que les decía, llevar ese problema, identificar un problema que hicimos una de las tareas que yo les dejé como sugerida es que hicieran una lista de 25 problemas que podían solucionar y aportar esa solución. Es hablar en problema, solución. Si yo tengo esa solución a ese problema que tengo identificado en las personas, ahí hay una oportunidad de negocio. Entonces, esa es una tarea interesante, un ejercicio interesante. Si todavía no lo han hecho, hagan una lista de cómo pueden ayudar a través de su pasión a las personas, cómo pueden aportar. Y segundo, yo les decía varias ideas. La primera es busquen libros en Amazon, sobre todo, de preferencia en inglés, porque hay muchos más libros. Busquen libros al respecto de sus temas. Si hay muchísimos libros, si hay bestsellers, significa que hay una necesidad y que hay un mercado que está consumiendo esa información. Si hay poquita información, pues bueno, es otra vez así como el foquito en el que tal vez, tal vez, no haya un nicho interesante. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a buscar otros sitios web de otras personas que estén ofreciendo exactamente lo mismo que nosotros o algo muy similar de lo que queremos ofrecer. Si hay otras personas haciéndolo, si los vemos que tienen comunidades grandes en medios sociales, si aparentan tener un negocio exitoso, porque eso al final no lo sabemos, a menos que nos enseñaran sus números. La verdad es que no lo podemos saber, lo podemos asumir y ese tipo de cosas se notan. Bueno, ese es un buen indicador de que hay oportunidad de negocio, de que ahí puede ser que tengamos potencial. Después, busquen hashtags relacionados con su idea de negocio, con su producto, con su servicio, con lo que quieren ofrecer. Y vean la cantidad de contenido que se genera. Pueden ser hashtags o pueden ser las palabras solitas. Búsquenlo en Facebook, búsquenlo en Google, búsquenlo en medios sociales. Todos los medios sociales tienen una herramienta de búsqueda. Y vean la cantidad de contenido que se genera. Incluso esa es una forma en la que pueden descubrir a otras personas que no tenían en el radar o que ni sabían que existían, que están haciendo lo mismo que quieren hacer. Y en una de esas se llevan la sorpresa de que son súper famosos o tienen comunidades grandes. Después, busquen grupos o busquen comunidades en donde haya miles de usuarios. Si existen esos grupos con miles de usuarios, como puede ser emprendimiento, hagan una búsqueda de grupos de emprendimiento si nunca lo han hecho en Facebook nada más. Y se van a ir de espaldas. Hay cientos de grupos, muchos de ellos, muchísimos, con miles de grupos. No tenemos que hacer una búsqueda para saber que el tema de emprendimiento es un nicho interesante. Pero hagan esa búsqueda con cada uno de sus productos, servicios, ideas. Y vean si hay grupos importantes. Esa es una señal de que hay comunidades. Porque además, si hay 5,000 personas metidas en un grupo del tema que queremos vender, con esas 5,000 tenemos. Nada más con esas 5,000 tenemos suficiente para crear un negocio exitoso. Y finalmente, buscar en mercados como Clickbank o Hotmart o simplemente hacer búsquedas en internet e identificar si hay productos o programas que tienen que ver con lo que nosotros vendemos. Si existen esos programas y hay otras personas vendiendo información, vendiendo cursos, vendiendo sus productos, es una buena señal. Ahí está. Insisto, no nos podemos meter a los números, no sabemos cuántos venden al mes, pero si se tomaron la molestia de hacerlo, de desarrollarlo, y lo que les digo, se nota. Por ahí hay cosas como Udemy y estos grupos o empresas o páginas en donde ofrecen cursos. Vean la cantidad de personas que existen tomando esos cursos. Ahí nos enseña. Curso de fotografía, no sé, 1,800 estudiantes. Genial. Eso es un nicho interesante. Y ahí hacemos búsquedas y nos damos cuenta de cuántas personas existen haciendo lo que queremos hacer. Y eso también es una señal de que efectivamente hay un mercado interesante. Entonces, esos fueron los días 6 y 7. Súper resumidos, yo lo sé. Sé que entienden. Bueno, no me puedo dedicar tampoco otras dos horas a esto. Tengo los contenidos, el resto del reto. Pero, en esencia, esta es la información de los días 6 y 7. Yo sé que esto les va a servir mucho. Si están en esa etapa de decidir una idea, un producto, un servicio, utilicen estas ideas para checar si efectivamente hay oportunidad de negocio. Les puedo asegurar que en el 99% de sus ideas y productos hay oportunidades si lo saben vender, si lo saben comunicar. Entonces, pues ahí está. Ya les compartí. Muchas gracias a los que se conectaron en vivo, a los que están viendo la grabación. Ya están disponibles 6 y 7. Estamos completos de todos los días. Hoy continuamos por la tarde con el resto del reto. Cerramos con el tema de email marketing. Nos vemos a las 7 de la noche para continuar. Muchas gracias a todos. Coman rico. Ya va siendo hora de la comida. Y nos vemos al ratito, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en la sección de comentarios. Con mucho gusto les ayudo o de manera privada. ¿Ok? Entonces, adiós Instagram. Nos vemos al rato. Y gracias, Facebook. Cuídense.